¡Vamos! ¡Van! ¡Vamos! ¡Van! ¡Miren la de nuevo! ¡Fue madre! Esto se siente caliente. Siento quemado el brazo. ¡Shhh! ¡Ah! ¡Los van contando, cama! ¡Van! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Eso! 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 ¡Defiendan! ¡Muénele! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así es! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡No! Siento que esto me está quemando el brazo, Jesús. ¡Ah! ¡Guardamelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistoso! ¡Le hace gordo! ¡Vamos! ¡Esta es la final! ¡Vamos! ¡Esta es la final! ¡Delen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es la final, bicho! ¡Esta es la final! Y así está esto aquí. Por ahorita va ganando siempre el equipo verde. Y ahí está con el agua. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Huyo! ¡Vamos! ¡Que esta es la final! ¡Esta es la final! ¡Vamos! ¡Van a empate! ¡Van a empate, dicho! ¡Vamos! ¡Todavía pueden! ¡Van a empate! ¡Eso, vamos! ¡Vamos! ¡Juntos de naranja! ¡Vamos, bichos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, bichos! ¡Vamos, vamos! ¡Pico de helado verde! ¡Juntos de naranja! ¡Punto nulo! ¡Ahí viene, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bichos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Uy! ¡Ay, Dios santo! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Se van a derriar esto! ¡Esperate! ¡Me va a caer en los ojos! ¡Hay una infección todavía en los ojos por eso! Conjuntivitis. ¡Dios santo! ¡Uy, uy, uy! ¡Hue madre! ¡No, eso sí! ¡Mira esa! ¡El chali está por el mismo equipo! ¡Sí! ¡No! ¡Ya no van a... ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengan cuidado! ¡No quiero que me traigan arena en los ojos! ¡Me va a volver a dar conjuntivitis! ¡No, stop! ¡Así, hombre! ¡Ay, Dude! ¡Ahora sí está con ella! ¡Eso era puto! ¡Ahora sí está con ella! ¡Se apena me estoy curando de eso! ¡Hanchillo! ¡Pero que yo me fui en contra de la tabla! ¡No! ¿Cómo? ¿En contra de los bichos? No, hombre. Nada que ver si los dos van en el mismo equipo. Los dos van en el mismo equipo. ¡Y esta loca! ¿Ahorita van a decir? Están viendo mis rojos, están encandadas. Carmen, Carmen, Carmen. ¿Dónde está el ángel? ¿Dónde está el ángel? ¿Dónde está el ángel? ¡Qué patada! Ahora agarra mi saco y me voy para la casa. Espérense. Ahí están los otros. Espérate, voy. Que ahorita van a decir la nota. Sí, él los estaba enfocando a ellos. Sí, ya arrancamos así. ¿Quiénes quieren saber el daño? Todos tenemos que irnos a su partido. ¡Va, pues! No hay los nacionales. No hay ni siquiera. No hay ni siquiera. No hay ni siquiera. ¿Qué refri es más mala? Yo le voy a dar. No, ahí es el último punto. ¡Va, espérenle! ¡Va, espérenle! ¡Va, espérenle! ¡Va, espérenle! ¡Va, espérenle! ¡Va, espérenle! ¡Escuchen, pues! Henry, hasta se puso a reír. ¿Cómo dices? Henry, hasta se puso a reír. Cuando Henry defendió, le pegó en el pecho y ahí pegó en la reja. ¡Hasta se puso a reír. Se dio a la boca en su cara. ¡No ha estado jugando con todos por el todo el tiempo! ¡Margayos! ¡Va, espérenle! ¡Va a dar el resultado! Mire, ustedes iban bien y yo intenté hacer pareja con ambos equipos, pero por la lengua y la boca que tienen. ¡Santa Carmen! ¡Santa Carmen, protégeme, por favor! Muchos han hablado, muchos han hablado contra mí. ¡Santa Carmen! ¡Santa Carmen! ¡No lo puedo permitir! ¡Santa Carmen! ¡Santa Carmen! Yo tengo una noticia. A pesar de sus maltratos psicológicos, verbales, ganaron oferte. ¡Bravo! ¡Sí! Ay, nos emocionaron, es mentira, ganaron los anaranjados ¿Por qué no me lo podía creer? Estaban frustrados Faltan Ganaron los naranjas y ya saben dónde están Todos van a dar regalos ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Los anaranjados ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Equipo Asfixiada Equipo verde ¿Quién ganó? Los anaranjados ganaron ¿Quién ganó? 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 Que ganó el mejor, yo me juro No, no, no Ganaron los naranjas No, pero el de ustedes sí estuvo reñido Por su culpa Sí, no, no Le voy a decir, acepto mi error Pero a mí me bajó los ánimos cuando le dio ese puto a Henry, la verdad Porque con ese no yo más arriba No, vaya, es lo mismo Como ida a punto para nosotros ¿Muestas de puta a Henry? Y levantan las유 heridas Dos parejas con las dos partes Deja en hablar Dje en hablar Deja en hablar Deja en la ley b 5 minutos para allá afuera, a mi me sacó 100 segundos porque después me volvió a meter. Se levantaron y se quedaron estancados. Yo me quedé calladito hasta. Ustedes se bajonearon, se bajonearon. Y ese es más poco, no es de eso de justicia. Un punto, un punto para la cantidad que lo dejaron abajo. Lo bueno es que no le hemos pagado todavía. No le paguen. No se lo merecen. Yo sé que a usted le ofrecieron dinero y le han pagado. Fue entre este, entre este pelo de elote y este monstruo. Te ves mi nivel, ok? Hicimos una protesta al inicio. Fui pareja con nosotros. Cuatro mujeres regalamos y nos quedamos parados por eso. Pero nosotros por eso nos dejamos ganar para que fuera justo también. Ay, nos dejamos ganar. Ay, nos dejamos ganar. Ay, es que por eso nos dejamos ganar para que después... Ay, parados nosotros y ganamos. Ay, déjeme decirle que no cuesta nuestro puerto. Ya dos porque me volvamos. ¿Por qué? Porque yo soy profesional en esto, ok? ¿Quieres repetirlo? Yo jugué al torneo, ok? Profesional. Así que te reto. ¿Dónde? Allá. Allá en el cuatro cantes reto. Un partido en la cancha. Más equipo, yo formo el mío. Ahí está. Va. Queda pendiente. Pero... ¿Quieres ir aportando? Sí, sí, sí. Va, va, va. Una apuesta. ¿Su equipo es ese? Claro. Él va a armar. Él va a armar su equipo. ¿A quién va a elegirte? Ahora elijámoslo y... Elíjanos ahora y solo vamos a armar partidos de semana que viene. ¿Quién va a elegir primero? Pero... Una apuesta. ¿Apuesta qué? Que invita al otro equipo a comer. No, no. Tiene que haber una motivación. ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? Vaya, vamos de... Este... Esto se formó un reto. Se juega de cinco. Se juega de cinco. Se juega de cinco, sí. Se juega de cinco. Se juega de cinco y de seis también. Pero si quiere con un cambio también. Ah, seis, entonces cinco dentro y hay un cambio. Va, chivo. ¿Qué vamos a apostar? Este... El burro. Si van a ser seis... Una vaca. Apostemos 120 dólares. Para que cada jugador gane 20 dólares. Va, va. 120 dólares. ¿Todo lo van a pagar el equipo o no? ¡Jajaja! 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 Estos de aquí... Y ganó si me van a dar 20. Y pierdo no doy 20. ¡Jajaja! Este no es competitivo. No es competitivo. No es competitivo, sí. ¡Pedro! 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 A Jerry. A Terra. Quiero ver... Quiero ver este... En Aspe también. En Aspe también. En Aspe también. A Melo. En Aspe. En Aspe. Quiero ver... Jajaja. Si quieres... ¡Ay, Lapo! Nadie se elige. ¡Echale! a mario mario no porque mario depende y y y y